Retomamos la historia, volvemos con Lara y... Vale, creo que ha sido aquí donde se ha quedado desviado Sí, creo que ha sido el entrar por aquí Vale, no me ha hecho el checkpoint muy lejos Vamos, ha hecho el checkpoint justo donde he empezado Bunker del angantilado Vale Me encantaría saber cuál es la herramienta para pasar por esa zona de ahí que hemos visto antes Parece que en el juego hay que... Lo de los campamentos está porque... Tienes que volver a esos puntos, ¿no? Si quieres completarlo al 100% Tienes que conseguir todas las reliquias y eso ¿Lo están desmontando? ¿Quién lo está desmontando? No veo a nadie Vale, fusil de asalto, ojo De su fusil de segunda guerra mundial a fusil de asalto Hombre, ya hemos cambiado Eso es otra cosa y esto ya para larga distancia Va a ser mucho mejor No cabe duda Y por aquí me queda dominar una habilidad para conseguir las habilidades de rango 3 ¿Y esto qué es? Matar al esquivar Esquiva hábilmente a los enemigos más débiles y ataca a los desde cerca para matarlos al instante Esquiva hábilmente a los enemigos más débiles y ataca a los desde cerca A ver, ¿cómo? Círculo para esquivar y triángulo cuando se meten en pantalla para matar enemigos sin casco Muy bien Vale, y con esto tenemos el nuevo rango de experta Vale, de momento... Vale, ya no hay más rangos Rebo experta es el último Bueno, ya cuando consigamos más... Más puntos pues haremos más... Más cositas Pues si vas a asalto, ¿qué podemos hacerle? Pues... Vamos a ver Manejo de arma y aumenta el daño Mira, vamos a aumentar el daño, tío Vamos a aumentar el daño Siempre me estoy quejando de que aguantan mucho Pues mira, aumentemos el daño Y ojo, porque ahora es... Es que es otro arma, tío Es que es otro arma, a ver Es este, es este Esto es un AK-47, tío Es que esto es otro arma, ¿sabes? Vale Eh... Cuerda allí Ahora he robado el poste Y tiramos Ahí está Encánchate Y... Es por aquí, ¿no? Sí Pues parece que está liándola en el Endurance De barco Y de Alex, pues... Pues sabemos que... Que vamos a tener que rescatarlo seguro Porque seguro que el pedazo de gilipollas se ha ido sin arma Seguro, ¿eh? Seguro, 100% que se ha ido sin arma No sé cuánto se paga, ¿eh? Se paga a 1,10 Se paga que se ha ido sin arma Y a 5 que... Que sí que la lleva Y se paga a 15 que no se va a usarla si la lleva Se vuelva, tío Ojo Si mato a este Vale ¿Y el otro? ¿Cuántos hay? Hay uno ahí arriba Hay otro ahí arriba Dios Bueno, 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 bueno Aquí yo creo que hay demasiados, ¿eh? Vale Vale, eh... Quiero que ero más rápido, ¿eh? Quiero que ero lo más rápido Mata a este, mata a este A ver, a ver, a ver Ojo, ojo, ojo Bueno, 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 bueno Como estamos reventando cabezas, ¿no? Con el daño aguentado ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? Ojo Ojo, eso es el timing, ¿eh? Eso es el timing Vale A tu beso Eh, sube ¿Dónde están? ¡Hostias! ¿Por qué ha explotado eso? ¡No, te vas a matar! Vale, fuera Creo que estamos No, no estamos Ojo Ojo Ojo, he fallado Vale, he fallado Pero le podría haber pegado Un escopetazo Venga, por tu casa Vale, ahora sí Ahora sí lo tenemos Sí, ya pillo munición Aunque, ¿qué falta hace, eh? Me he quedado sin, tío, no No te dejas de llevar Muchas balas, eh No te dejas, no te dejas Aquí hay algo Nos ha atacado La base de la junta Creemos que han llegado Los americanos Intentan sabotear Nuestras operaciones Las comunicaciones Se han visto afectadas En toda la isla Y hemos sufrido Numerosas perdidas Han desaparecido Los soldados Arrastro Ok Vale Vale, 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 vale Pues... Aléjate, aléjate Vale, buen intento Buen intento ese Pero yo me había ido atrás, eh Tío, se ha ido a la mira arriba Porque sí, eh De forma bastante gratuita Ojo Súmate, súmate A ver Ahí fuera Queda uno, eh Queda uno Pero yo no lo había sobrado Alas, eh ¿Qué hace levantándote? Por favor Pero bien que te has levantado Para intentar matarme, eh Vale, vale Que ha muerto, ha muerto Ya, ya Vamos a recoger flechas Hostias ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Todo dónde sale el listo? ¿Todo dónde sale el listo? ¿Te he dado la vuelta o qué? ¿De dónde ha salido el listo este? ¿Te he dado la vuelta? No me explico No sé por dónde se sigue Una de tres piezas de escopeta Muy bien Eh ¿Y por dónde sigo? ¿Por aquí? Oye, tío ¿Te he tirado una granada Y aquí no pasa nada o qué? Vale Fuera Justiciero Estos van cicladísimos ya, eh Están todos aquí Súper cubiertos, tío Con un montón de armadura Vale 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 A ver, lo doy ahora Uf Ojo, eh Pilla, pilla, pilla Pilla aquí todo lo que pueda Si aquí hay munición Hay restos Están dando ahora muchas balas de escopeta Mucha munición de escopeta Pero es que Muchas balas no, son cartuchos Muchos cartuchos de escopeta Lo que pasa es que estamos aquí a larga distancia todo el tiempo Oh ¿Qué caída ha sido ahora? ¡Te cargas, joder! Podría haber cambiado la pistola Lo sé Lo sé, lo sé Ahora sí me voy a poner en la escopeta No hay ninguno por aquí, ¿no? No Buena pregunta Buena pregunta Mira, este que es el símbolo de esta gente Ah, que puedo comarlo Qué malo, qué malo Seguro que sirve para algo Mira Antiguos habitantes Una de cuatro banderas quemadas Perfecto No me suena haber visto ninguna antes Vale, sí, pero Vale Esto tiene aquí una cuerda Bueno, tiene que ir para enganchar con cuerda No sé si hay que hacerlo ¿Qué pasa si tiramos esto? No, pasa que no tiramos eso Eso es lo que pasa Pasa que no, que no Que no tiramos ¿Algo ha escondido por aquí? Sí, ¿no? Sí Algo había Una reliquia Vale ¿Hay que buscar información adicional? Podría ser Podría ser Podría ser Podría ser Podría ser Vale Eso de arriba No sé para qué se usa No sé cuál es el objetivo de usar eso Pero ahí está Vale ¿Hay algo? Un tesoro Aquí hay un campamento Vale ¿Tendremos diario de Lara aquí? Ah, no Lara no comenta nada Habilidades A ver, la última habilidad aquí del luchador ¿A cuál es? Tus ataques tras esquivar Son aún más certeros Y te permitirían matar prácticamente Cualquier enemigo Ah Muy bien Vale, vale, vale Eso me gusta Eso me gusta bastante El tema de equipo A ver He salido rápido Sí, sí 473 Alguna mejora La dejarás Mejora la estabilidad al disparar Aumenta la velocidad de recarga Vamos a aumentarla Que parece que no Pero Tarda un poco Y cuando sea sin combate Mejor Mejor ir rápido Voy a penchar esto Y vámonos Lara conocida Estas habilidades Supuestamente era arqueóloga No sé si había tenido Estas experiencias De tirolinas Todo el rato Escalada Matar Cientos de enemigos Digo cientos Porque son cientos Dos ahí Otro ahí ¿Qué hago abajo? ¿Pero dónde va este? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Eso es humano ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Otra vez, ha dado la otra ¿Eso es humano? Tengo que hacer algo ¿Puedo matar? ¿Puedo matar a eso? Vale, vale, vale Enséñame, enséñame la cabecita Hostia, hostia Que no me ha dado tiempo de esquivar Ahora vas a ver Cómo se las gasta Esta ratita Guau, casi, tío Casi Vale, tengo que Esquivar en el momento justo Joder, tío No lo hemos ido pronto Joder No lo hemos ido pronto Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te he dado, tío No me jodas Vale Segundo intento Segundo intento Vamos Pero un nuevo bicho este, ¿no? ¿Pero cuánto mide? Dos metros mide Lo que no entiendo es A ver, aquí la hemos liado Nos han entrado abajo Herramienta de ascenso Vale, 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 vale Esta es la nueva herramienta que nos decían antes Vale, vale, vale Tira objetos pesados envueltos en cuerdas Con la herramienta de ascenso Muy bien Tira objetos pesados ¿Lo tengo que tirar una cuerda o...? Ok, no, tiro esto Vale Dejo pulsado al cuadrado Amigo, vale, vale, vale Tiras la cuerda y te da la opción ahora de tirar De objetos pesados Que supongo que eso es lo que teníamos que hacer con lo de antes Sí, mira, tu barco Endurance El que naufragó ¿Qué me nutre o qué? ¿Te has visto la cara llena de mierda, no? Han pasado tantas cosas Sí, ni una ducha has podido darte Creo que me han visto Sí, hay una ingresa, han dicho Yo Me te mueras, joder Vale Vale, solo estaba atento a este, ¿no? Creo Diría que sí Recupera las flechas Modificación de arma disponible Ya, pero hay que encontrar un campamento No hay ninguno aquí, ¿no? ¿Y qué va a haber? Estamos en el barco Ojo Parece que Alex ha huido Oye, Lara, ¿estás sorda? Se acaban de decir que Alex Ah, mira Hostias Lara ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ah Estoy atrapado aquí No pinta nada bien La puerta está bloqueada Pero puedo despejar el camino con este gancho Aguanta un momento, ¿vale? Voy a sacarte de ahí ¿Cómo que voy? Vale Date prisa No Puedo despejar el camino con este gancho ¿Qué gancho? ¿Qué dice Lara? No, aquí no puedo decir que pueda hacer nada Ah, joder, vale Este gancho Tira, 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 tira Sí Vamos a intentarlo Hay que despejar el rail Si logro saltar hasta aquí arriba Igual logro despejarlo A ver cómo quiere despejarlo, Lara Vale, me he metido en la pared Ojo que me meto en el techo Vale, no, pero en serio Ah, vale Necesito mover esta aquí atrás Vale, ¿puedo mover yo esto así para la derecha? ¿No? Vale, saltar no cuela Vale, si no le doy no se mueve Tengo que dejarlo pulsado Vamos a ver cómo pretendes a esta velocidad Entiendo que tengo que subir ahí, ¿vale? Vale, hasta ahí todo correcto ¿Cómo pretenden que suba yo ahí? Aquí no llego No, no, desde aquí es clarísimo que no llego Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver con el gancho y con las cosas ¿Aquí en este lado o qué? Vamos a ver, hijo La escotilla la veo Ah, espérate, espérate, espérate Que es que igual Que es que igual Esto tengo que mover a la silla del frente Ah, joder Que pensaba que era en el anterior, tío No me he fijado en que tenía que estar en este lado Bueno, tira Ah, no, no, espérate No, 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 estaba haciéndolo bien, ¿no? No, no, sí, estaba haciéndolo bien Vale, necesito que esté aquí Para que esté ahí 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 Necesito traerlo aquí al fondo Que choque con esto Vale Vale, ya lo sé Tira, tira Vale Que no, no, no estaba entendiendo No estaba entendiendo Sálvate Volvemos a saltar Alex, cállate ya, tío Cállate ya Encima que tengo que venir a por ti Cállate Tira de aquí Venga, dale Y ahora vamos hacia el frente Vale Otro empuje más Y ahora sí Pues no, tío La estrella de la película de acción Es Clara No eres tú Tú eres el amigo inútil Eres tú Vale, tengo que mover Ahora despejar el camino con el gancho Para despejar el camino con el gancho Habrá que traer esto aquí Traerlo por acá Vale, vale, vale Y esto habrá que entrarlo en el centro Y ahora esto Habrá que tirar para acá Joder, ¿en serio? Voy a tener que tirar primero para atrás Venga, vamos Tira para atrás Tira para atrás Sí, sé que está ahí Pero tendré que tirar de eso primero para atrás ¿No? ¿O qué? Y ahora ya tiramos para adelante Tiramos para adelante Y ahora otra vez para detrás Vamos Venga, Alex No tengo buenas, anda O sí, me da igual Tienes las herramientas Vaya, por fin te impresiono Vamos a sacar de eso Perdona Bueno Creo que ya no podré bailar más ¿En serio? ¿Qué haces? Nos vas a matar No saldré vivo de esta Lara Coge las herramientas No me necesito No todos los días Alguien como yo puede ser un héroe Los demás cuentan con nosotros Toma Venga Ahora El tercer caído Es que estaba claro En cuanto se han separado ¿Se ha visto claros? Plante cuadrado Ascender por las tirolinas ¡Hostias! ¡Qué guapo, ¿no? Hola, hola Sí, Lara Otro tieso Sí Es el tercero Por favor Por favor Que la cuarta sea Reyes Bueno Ya veremos, Lara Ya veremos ¿Y ahora qué? ¿Volvemos, no? Vale, aquí está la tirolina Bueno, Lara Pues En cuanto se había separado Alex Estaba claro que iba a ser el siguiente en caer Y lo siguiente Pues, no sé Pues Reyes Reyes Sí La verdad que sí La verdad que sí No, no No me ha caído bien nunca Ojo Ojo Sí, aquí abajo ¿Qué hace? ¿Qué hace? El círculo El círculo para que se cuelgue No, para que se tire ¿Qué hace? Estaba intentando mirarse algo por ahí Porque me extraña eso, ¿no? Ah, mira Aquí se va a abrir algo Aquí se va a abrir algo Vamos a abrir el camino Porque no hay otro También te digo Tras meses de excavaciones Hemos obtenido información De las corrientes climáticas Que asolan la isla Hemos hallado la truima De una importante general Del periodo Kamakura En la excavación De la costa Este hallazgo Es la pieza que va del clava Del ronco de cabezas Y al fin Nos permitirá Colar las tormentas Las excavaciones De las ruinas Al alentan Y enfurecido A los Sony Es que ir a la cámara Ritual del monasterio Allí Allí Os espera la derrota O el fracaso Pues Ya sabemos Donde tenemos que ir A la cámara Ritual Del monasterio Supongo que es Nuestro siguiente objetivo Bueno Cuando llevemos Las herramientas Aquí A nuestros Inútiles compañeros Un segundo No, no Quiero abrir Por favor Esto ¿Podemos hacer un viaje rápido A la playa o qué? ¿Dónde es? Un momento Playa del naufragio Un momento de viaje rápido Ah vale Pero tengo que estar En un campamento yo Para hacer un viaje rápido Vale Vale Entonces Entonces No he dicho nada Dale Calla Lara Encontraremos 300.000 enemigos No os lo perdáis En los próximos Dos segundos Oye no Pues Mejor que no Lo digo ¿Por aquí? No, no es por aquí Es por el otro lado Pues por el otro lado Que voy Por esta pequeña apertura Si Si, si Ya recuerdo Por aquí Hemos venido antes La verdad que Los viajes de vuelta Si no tienes nada Nuevo Si no te van a poner Nada de camino Los he quitado Yo los quitaba La verdad Con los quitaba Quiero decir Que metí en viaje rápido Ojo Tenemos reliquia Pues esto es Un tempo sujo Un tempo sujo Muy bien Un tempo sujo ¿Veis? Bueno Pues esta vez Pues hemos encontrado Una reliquia Así que Supongo que Estará bien El tema El tema este El tema este De hacer los Los caminos de vuelta Ha hecho una caída Un poco Un poco rara Un movimiento un poco raro Lara Eh Lara Vale Lara Desde aquí No es un campo No, esto no es un campo De viajar rápido Pues Adiós Muy buenas Muy buenas Si no lo ves No hago nada aquí Igual no podemos hacer viaje rápido Porque de camino a la playa De repente nos encontramos Que han secuestrado Toda esta gente Recordamos que dejamos A Whitman allí Que Whitman Whitman Establema mal Y lo dejamos allí Así que ojo Ojo que no se haya liado Ahora cuando volvamos Sería lo más probable Y si no se ha liado Pues lo siguiente Lo siguiente será ir a la cámara Esta La cámara ritual Del templo Ya Aquí podemos hacer algo Esto lo vimos antes Aquí se puede hacer algo Y no se habrá Hay una subida No se No se que es esto ¿Qué hace esta gente aquí? Y han ido hasta allí Seguramente ya Estén muertos ¡Cállate, cállate! ¡Corre, corre, corre! Vale ¡Uf! He estado rápido Mira, además, ¿no? No hay nadie más No sé a dónde lleva esto, ¿eh? Este camino Lo he cogido por coger Porque Vi eso antes No se podía hacer nada Mira, este campamento No lo teníamos descubierto, ¿no? Campamento de la gruta Creo que no lo teníamos descubierto Ahora sí ¿Pero aquí hay algo? ¿O simplemente Había unos enemigos Tocando los huevos? O es para llegar Más rápido a la playa ¿O es para llegar más rápido a la playa? Sí, igual es para eso, ¿no? Para llegar más rápido Vale, ¿tiene pinta, no? Sí, sí, tiene toda la pinta Sí, sí Esto es para llegar más rápido a la playa Pues... Mira, se agradece Se agradece Esa tumba secreta cerca Secreta se va a quedar ¿No ha hecho nada raro este? No preguntes Parece que cualquiera que está contigo Muere tarde o temprano Sí, a ver si eres tú A la siguiente morir, eh A ver si eres tú Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver Pero pueden aparecer en cualquier momento Si al final tengo que morir aquí No será mi hambre Por favor, ¿podemos pegarle un tiro a Reyes? ¡Suscríbete al canal!